Hace un par de semanas se estrenó por fin Wonder Woman 1984 y en la reseña que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción os mencioné por qué se había ubicado la película en dicho año 1984, que fue un año muy importante para el cine en general y para el de entretenimiento en particular. Así que tenía pendiente hacer un vídeo explicando un poco más qué películas estrenaron en el año 1984. Pues bien, el momento ha llegado gracias a la web especializada Fandango, que ha hecho una lista de las mejores, las 10 mejores para ellos, películas que se estrenaron en dicho año. Así que vamos a ir repasando y comentando un poco cada una de esas películas, aunque no obstante, no obstante, a mí me gustaría hacer también unas menciones especiales que se han quedado fuera de esta lista y que me parece muy significativo o por lo menos muy importante destacar, aunque solamente sea por mencionarlas, porque se han quedado fuera películas como Dune, la primera adaptación de esta saga de novelas de Frank Herbert, la que dirigió David Lynch. Se ha quedado también Conan el Destructor, que es la segunda película de Arnold Schwarzenegger, encarnando al personaje de Robert E. Howard, que no es mejor que la primera, pero bueno, al menos era más divertida, más aventurera. Se ha quedado fuera también La Mujer de Rojo, que tenía la mítica canción de Stevie Wonder de I just got to say I love you. Se ha quedado fuera también Amanecer Rojo, que es una de estas películas juveniles sobre la conspiranoia que si la U se iba a invadir Estados Unidos. Además, una película que dirigió John Milius, que fue el director precisamente de la primera película de Conan el Bárbaro. Se ha quedado fuera también Despedida de Soltero y 123 Splash, dos películas de Tom Hanks, cuando Tom Hanks era joven. Se ha quedado fuera también la primera entrega de Loca Academia de Policía, que luego dio lugar a cuantas, ocho películas y una serie de dibujos animados y una serie de imagen real, en fin. Se ha quedado fuera también Pesadilla en Elm Street, obviamente la primera entrega de esta saga de terror, de Slasher, que dirigió Wes Cramen, Descansa en Paz. Se ha quedado fuera también Starman, la película de John Carpenter, protagonizada por Jeff Bridges, que Jeff Bridges estuvo nominado al Oscar por esta película. Se ha quedado fuera también Purple Rain, o sea, se ha quedado fuera Purple Rain, la película de Prince, que también ganó el Oscar, a lo mejor banda sonora. Y se ha quedado fuera, ya que estamos hablando de los premios de la Academia, pues se ha quedado fuera Amadeus, que siempre que hablamos del año 1984, yo menciono Amadeus porque es una de las mejores películas de todos los tiempos, ganó ocho premios de la Academia, pero que siempre se suele quedar fuera cuando hacemos este tipo de listas, precisamente por eso, porque no es una película que sea de entretenimiento, de entretenimiento me refiero familiar, obviamente, porque Amadeus es tremendamente disfrutable, y si no la habéis visto, por favor, hacéos un favor y ver esta película, qué buena que es. Ahora sí, empezamos con la lista, fijaros, ¿no? Todas las películas que acabo de comentar, pues ahora vamos a empezar con la lista de Fandango, o sea, tienen que ser todo joyitas, pues sí, lo son. Aunque tengo que decir que no estoy muy de acuerdo con la primera película que aparece en esta lista. Digamos que de todas las que se estrenaron este año, 1984, no es de mis favoritas y posiblemente alguna de las anteriormente mencionadas yo la hubiera puesto en este puesto número 10. Aunque también es cierto que tengo pendiente volver a verla para ver si me estoy equivocando, y es La historia interminable, The Neverending Story, que es una película que escribió y dirigió Wolfgang Petersen, en su primera película que hizo en Estados Unidos, que es la adaptación de la novela de Michael Ende, creo que era el nombre del autor. Quizás, porque la novela sí que me gustó, que también la leí más o menos en esa edad, bueno no, cuando en el año 1984 yo tenía 3 años, no soy tan 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 viejo, pero yo la leí pues cuando tenía unos 10-12 años y la novela sí que me gustó mucho. Quizás la película no me terminó de gustar tanto porque solamente adaptan la primera mitad de la novela. Luego se hicieron dos películas más. Y entonces, claro, de hecho, el concepto de Neverending Story no se explica en la primera película, así que quizás es por eso que no me termina de llamar tanto la atención. No es una de esas películas que tenga tanto tanto grabada en mi recuerdo, aunque obviamente sí por el tema principal compuesto por Giorgio Moroder, que es un compositor del que hemos hablado ya varias veces en este canal, en Orgullo Fan. Pasamos ahora al puesto número 9, tras el corazón verde. Pasa un poco lo mismo. Sí que es una película que le tengo un muy buen recuerdo, es una película que he visto varias veces. La película es una película de aventuras que intenta, mezcla un poco las películas de Indiana Jones con estas novelas de romance. De hecho, el parte de la trama es esa. A día de hoy quizás no es una película de estas de aventuras que tú ves y te dejas con la boca abierta. Estamos hablando del año 1984, pero la verdad es que sí que es una película mítica, una película muy exitosa del año 1984. Footloose, en el puesto número 8, que es una película de la que hablamos recientemente cuando se nos prohibió bailar. De hecho, creo que sigue estando prohibido bailar. Ya me entendéis, ¿no? Los matices de la frase, pero vamos. Footloose, esta sí que es una película mítica. O sea, mítica de la época, ¿no? La película que lanzó al estrellato además a Kevin Bacon. En el puesto número 7, 16, velas. Que esta película, joder, es que tendría que hacer otro vídeo hablando de las películas de John Hughes. Fue la primera película de John Hughes que luego se especializó en hacer películas para adolescentes. Esta fue la primera, que la protagoniza, la que posteriormente fue su musa, Molly Rainbow, creo que era el nombre de la actriz. Y luego hizo Ferris Buller's Day Off, que aquí se estrenó con el título de Todo en un día, la película de Matthew Broderick. Y luego hizo The Breakfast Club, que aquí en España se conoce como El Club de los Cinco. Pero, vamos, una trilogía que tenéis que ver sí o sí. Además, Hughes después fue el guionista, por ejemplo, de la primera entrega de Home Alone, de Solo en Casa. O sea, imaginaros, ¿no? Tengo que hacer un día un vídeo de John Hughes, recordadmelo. En el puesto número 6, tenemos Super Detective en Hollywood o Beverly Hills Cop, la primera entrega de la saga de películas protagonizadas por Annie Murphy. Que este año va a hacer la secuela de otro de sus clásicos, del Príncipe de Zamunda. Que, el título original, ¿cómo es? Coming to America, ¿no? Sí. Pues va a hacer la secuela, bueno, se va a estrenar en breve, la secuela del Príncipe de Zamunda. Y después, teóricamente, va a hacer la cuarta película de Beverly Hills Cop. Pero, vamos, está claro que si estamos hablando del año 1984, pues esta película tenía que estar en una lista. Igual que tenía que estar Gremlins. O sea, si eres niño y no flipaste y al mismo tiempo pasaste miedo con Gremlins, o sea, es que hace mucho tiempo que tengo pendiente hacer un vídeo sobre Gremlins. Así que, bueno, no voy a hablar mucho, simplemente deciros que están en el meridiano de esta lista, en el puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos Karate Kid. O sea, para que veáis lo importante, lo fundamental que fue el año 1984, que, a día de hoy, Karate Kid está más de actualidad que nunca. Acaba de estrenarse la tercera temporada de Cobra Kai en Netflix, que sí he visto, obviamente, claro que la he visto. De hecho, me la vi en un día, en un día me vi toda la tercera temporada de Cobra Kai, pero no he tenido tiempo de hacer una reseña. Espero hacerla en los próximos días. En el puesto número 3 tenemos, y ya voy a dejar la tablet porque las películas que quedan es que me las sé de memoria, tenemos la primera entrega de Terminator, que no solamente supuso la creación de un icono, no solo es una de las películas más exitosas de Arnold Schwarzenegger, sino que también fue, digamos, el pistoletazo de salida para la carrera de James Cameron, que después ha batido todos los récords de taquilla con películas como Titanic o como Avatar, de la que seguimos esperando sus secuelas. Luego, en el puesto número 2 tenemos otro clásico, Indiana Jones y El Templo Maldito, la segunda entrega del arqueólogo creada por Steven Spielberg, George Lucas, y protagonizada por Harrison Ford, que para mi gusto es la mejor de las cuatro películas que se han hecho hasta el momento de Indiana Jones. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente con la quinta entrega. Y en el puesto número 1, The Best of the 1984, es Los Cazafantasmas Ghostbusters, que hace unos años se hizo un remake femenino protagonizado por Melissa McCarthy, entre otras, y hubo mucha gente que me dijo con el paso del tiempo, cuando la vieron me dijeron, no está mal esta película de Los Cazafantasmas, está más o menos bien. Y digo, ¿más o menos bien? O sea, ¿más o menos bien? Eso es decepcionante, o sea, para una película que marcó a varias generaciones de cinéfilos, como es mi caso Los Cazafantasmas, que cuando lo veías de pequeño era lo más maravilloso que habías visto en tu vida. O sea, mezclaba el terror con la comedia, con las aventuras, con un montón de personajes súper carismáticos, o sea, más o menos bien, más o menos bien, es tirar al suelo el legado de esta película y pisotearlo. Así que, en fin, esta es la lista de las 10 mejores películas de 1984 de Fandango. Espero también que, mencionando las otras películas, también os haya quedado un poco más en contexto por qué es tan importante este año 1984 y por qué también otras series, por ejemplo, Stranger Things, también le suelen rendir homenaje. Y esto es todo por el vídeo del día de hoy, así que si te ha gustado, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo los beso mañana mismo, este vuestro canal, del que hoy me despido con un... Fanáticos, saludos amigos, chao.